Bueno, vamos una vez más hermanos a leer la escritura y vamos a estar meditando en la versatilidad de lo que es un siervo de Dios la diversidad de formas que debemos de usar la diversidad de caras que debemos poner ante diferentes situaciones la verdad que si leemos cuidadosamente la palabra del Señor vamos a descubrir algo muy hermoso en cuanto a este tema dice así, Primera de Corintios capítulo 9 versículos 19 al 23 aunque no soy esclavo de nadie me he hecho esclavo de todos a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas cuando he estado entre los judíos, dice el verso 20 me he vuelto como un judío para ganarlos a ellos es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés yo mismo me he puesto bajo esa ley aunque en realidad no estoy sujeto a ella por otra parte para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés me he vuelto como uno de ellos aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios ya que estoy bajo la ley de Cristo versículo 22 cuando he estado con los débiles en la fe me he vuelto débil como uno de ellos para ganarlos también es decir, me he hecho igual a todos para de alguna manera poder salvar algunos y en el verso 23 dice todo lo hago por el Evangelio para tener parte en el mismo hermanos una de las necesidades muy grandes es de entender esto ¿por qué razón? porque a veces como siervos de Dios nosotros buscamos que la gente se ajuste a lo que nosotros creemos y como vemos las cosas nosotros a veces desde el punto de vista del nivel espiritual que tenemos y yo me acuerdo ya lo han escuchado ustedes por ahí en algún mensaje porque hace muchos años yo tenía un hermano de los ministros de la Iglesia del Cuerpo de Cristo que lo puse en una iglesia y era un hermano muy bueno para trabajar un mensaje muy precioso que tenía pero era un poco pesado para tratar con los hermanos era de esos hermanos que constantemente estaba exhortando a los hermanos a levantarse y hacer muchas cosas en la obra del Señor y muchas veces pensamos que eso trae beneficio y no trae beneficio ¿por qué razón? porque muchas veces nosotros pensamos que como nosotros podemos hacer las cosas los demás lo tienen que hacer yo me recuerdo para ponerles algunos ejemplos cuando nosotros éramos pequeños los primeros hijos fuimos tres varones y yo era el más pequeño de ellos el mayor tenía yo creo que alrededor de unos 10 o 12 años el que seguía tenía unos 9, 8 años por ahí y yo venía teniendo como 5 o 6 años así es que nos llevaba mi padre a la montaña a traer leña a hacer los trabajos por allá mi papá iba a un paso fuerte aunque él era bajito de estatura pero caminaba muy rápido y a mi hermano el mayor en ratos tenía que trotar y a veces tenía que caminar muy rápido pero ya el segundo de mis hermanos tenía que ir a trote y yo tenía que ir bañado en sudor ¿verdad? porque mi papá no esperaba a nadie entonces me daba cuenta de como para mí era muy difícil ir al parejo de mi padre y aún ir en la condición de mis hermanos entonces muchas veces nosotros no vemos eso ¿verdad? no nos damos cuenta que la iglesia es un cuerpo es un grupo de gente que no toda está del mismo nivel espiritual entonces yo creo que aún deberíamos de al predicar un mensaje prepararlo de manera que sepamos que es para dos grupos porque muchas veces los mensajes van muy directos al crecimiento espiritual y a veces nosotros no nos fijamos que hay recién nacidos que hay hermanos tiernos en la fe y muchas veces nosotros hablamos de una firmeza espiritual donde los más pequeños a veces llegan a pensar que ellos no son para la vida cristiana que ellos no son llamados que ellos no van a cumplir con aquello y a veces nos desanimamos y en lugar de ayudarlos los frustramos entonces sería bueno que cuando predicamos si es un mensaje de crecimiento espiritual y está solo dedicado a los que deben de ser maduros pues explicar que es una predicación más que todo para los que ya tienen cierto nivel espiritual y que los más pequeños pues no se sientan obligados ¿verdad? que eso es algo dedicado muy especialmente al grupo de hermanos que ya van más aventajados de otra manera pues tomarnos el tiempo y hacer dos mensajes uno donde enfaticemos a los que ya tienen fuerza para correr y otro donde enfaticemos a los más pequeñitos y que les podamos hablar de otra manera porque como les digo muchas veces no hacemos nosotros esa diferencia y cometemos muchos errores sin pensarlo otra de las cosas muy importantes también es que nunca tomemos un mensaje para la gente nueva o sea la gente que nos visita hay líderes que de pronto ven que entra una persona nueva o que entra una persona de otra iglesia y a veces cambian el mensaje ¿verdad? que nuestro mensaje sea inspirado por el Señor que no nos basemos en lo que vemos para cambiar el mensaje y mucho menos decir me cambió el mensaje el Señor el mensaje que teníamos es que vemos así venga quien venga y el día que nos toque dar doctrina también que podamos dar doctrina venga quien venga yo no sé como se desarrollan ustedes en cada iglesia pero hermanos muchas veces hay hermanos que se fanatizan del nombre ya no es que aman el nombre del Señor y se gozan con la revelación a veces se fanatizan tanto del nombre deberíamos de mantenernos en una línea neutral que si el Señor nos dio un mensaje para crecimiento para el Espíritu Santo lo que sea no nos dejemos influenciar por lo que es el fanatismo religioso y que cambiemos el mensaje para que el día que demos el mensaje del bautismo de la Deidad del Señor también lo demos con toda libertad muy importante que tomemos en cuenta los diferentes niveles de personas que tenemos en la iglesia están los hermanitos que tienen poco tiempo están personas que no tienen mucho conocimiento de las escrituras porque a veces no saben leer cosas por el estilo verdad porque muchas veces generalizamos yo creo que voy a aprovechar el tiempo para este compartirles algunas cosas que yo a veces he visto a veces he escuchado y no es correcto por ejemplo hay hermanos que pueden venir los días de servicio hay hermanos que solamente pueden venir los domingos por alguna razón y muchas veces nosotros queriendo motivar a la gente enfatizamos y de cierta manera tiramos una indirecta para los hermanos que solamente vienen los domingos por los que casi no vienen y hermanos a menos que especifiquemos que digamos los hermanos los hermanos que porque se ponen a hacer otra cosa verdad que no es tan importante no vienen a la iglesia podemos hacer una exhortación a los hermanos pero enfatizar a los hermanos que realmente se quedan porque van a hacer algo que no no vale la pena de otra manera no convendría generalizar porque muchas veces vamos a dañar hermanos que con buen corazón vienen el fin de semana y cuando oyen aquello perdemos esas personas ya que estamos en este momento porque a poco no nos da tiempo para esto nos olvidamos también es muy importante hermanos que fijemos el tiempo del servicio porque muchas veces nos confiamos y muchas veces el que está dirigiendo el servicio se toma el tiempo que el quiere yo les voy a decir cuando yo vaya a predicar a su iglesia déjenme un tiempo suficiente para predicar déjenme un tiempo suficiente para invitar a los hermanos a buscar del señor o para invitar a las salmitas no llame por ejemplo tres, cuatro cantantes porque a veces por oír música no nos concentramos en el mensaje ni tenemos tiempo para hacer el llamamiento y debemos de buscar hacer tiempo para todo un tiempo para orar para iniciar un tiempo para los cantos congregacionales un tiempo para los cantos especiales y el tiempo necesario para la predicación y que salgamos a tiempo mucha gente a veces si nos pasamos un poquito de lo que es el tiempo que debemos hacer hay personas que dicen sabes que pues está bonito pero es muy largo el servicio verdad y a veces hay hermanos que llevan sus niños otro día tienen que ir a la escuela y en eso hermanos hay queja constantemente entonces ya que estamos con estas cosas yo regularmente les digo hermanos con dos horas que nosotros tengamos de tiempo hacemos un buen servicio que por ejemplo haya un hermano que abre el servicio con unos 10 minutitos entrega el servicio a los que van a cantar y los que van a cantar no hagan más de 40 minutos entre 30 y 40 minutos para que se hagan unos 45 minutos con la dirección o sea con la introducción y la alabanza y que se use por ahí los 15 minutos o para un cantito especial verdad o los anuncios que se van a hacer o levantar la ofrenda y que por ejemplo si se comienza a las 7 a las 8 o a más tardar ya estemos pasando a la predicación de la palabra para que el predicador también se centre en un mensaje no más largo de una hora porque muchas veces también o los que dirigen luego dicen no es que el tiempo es del Señor el tiempo es del Señor es cierto pero nosotros debemos tomar en cuenta a veces traen personas nuevas los hermanos y esas personas nuevas no están acostumbrados a estar tanto tiempo en la iglesia por el otro lado hermanos hay que entender una cosa la mayoría de nuestros hijos adolescentes y jóvenes no están convertidos están en la iglesia porque desde pequeñitos los llevamos a la iglesia y por autoridad de nosotros están ahí por respeto a nosotros están ahí pero no están convertidos con esa conversión del espíritu y por lo tanto es muy pesado para ellos y les metemos mucha religión a los hijos muchas veces no les estamos dando un respiro a ellos entonces a veces nuestros hijos no estando espiritualmente conectados con el Señor se van cansando y muchas veces en lugar de hacer la entrada a las cosas de Dios dan la salida al mundo cuando ya ellos se sienten con cierta libertad dan la salida al mundo entonces debemos tener cuidado con esas cosas no sea un tiempo más de dos horas y media si mucho dos horas y media cuando se viene una bendición pero si es posible con dos horas pero bien 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 aprovechadas yo he estado en algunos servicios inclusive en algunas campañas a veces los que cantan se toman mucho tiempo y a veces hay varios cantantes a la vez y se alarga bastante el servicio nosotros mismos hay que calcular que no se pierda la esencia del servicio porque muchas veces podemos nosotros mismos frustrar la bendición por no darle su tiempo a cada cosa entonces si ustedes consideran por lo que ven que se va desarrollando traten de centrarse un poquito más preferible como ya ustedes son una congregación fuerte preferible mejor el domingo hacer tres servicios y le dan lugar a una nueva motivación a la gente porque entonces ya podrían atraer una gente que a esa hora no tiene servicio en su iglesia porque muchas veces tenemos los servicios exactamente a la hora que los tienen en otras iglesias y hay gente que le gustaría visitarnos pero no nos visita porque es el horario de su servicio si nosotros tenemos un buen movimiento mejor en lugar de alargarnos en dos servicios o si tienen un servicio por ejemplo quien tenga un servicio nada más los domingos en lugar de alargar el servicio para hacerlo así muy con toda libertad mejor centrarse a un tiempo de unas dos horas porque no se le van los nuevos busca que cada uno el que va a dirigirse se centre exactamente a lo que va los cantantes también y el predicador también se centre y mejor abrir sus dos servicios el domingo y para los que tienen dos servicios valdría la pena que empezaran a motivar a abrir un tercer servicio que les va a llegar mucha gente que no va a sus iglesias a esa hora hermanos cuando haya cantantes avísenles verdad y díganle hermano tiene tanto tiempo para sus cantos de una vez díganle le vamos a pedir por favor que se centre a lo que es el canto porque a veces empiezan a dar testimonio a exhortar a la gente parece que están predicando yo tenía un hermano allá en Los Ángeles él estaba en la cabina donde están los controles y él tenía acceso al sonido de allá donde están los hermanos y de pronto este se estaba entreteniendo y le decía hermanito perdone pero ahí le va ahí le va el canto o de pronto le lanzaba el canto verdad y de pronto dice hermano regrese no hermano esté atento para que se meta porque ya se iban mucho rato se oye mal pero es que la verdad van a cantar no van a predicar van a hacer su trabajo entonces conviene que de una vez este haya ese orden ese cuidado verdad para que aún ahí los hermanos también se centren y aún los cantantes muchas veces los cantantes se les llega el tiempo que tienen que entregar y siguen verdad y a veces parece que empiezan bien fríos y ya casi cuando van a terminar se avivan aparentemente no, no, no que entren calientitos de una vez que se vayan más temprano a practicar o que ya se metan en las prácticas en su casa o en el trabajo que se yo pero que ya vengan así para que entren con calor y terminen también con avivamiento verdad eso es bien importante también el hecho de tomar en cuenta eso y que bueno que se tocó este asunto de los cantantes de una vez decirle que los que predicamos aún nos centremos nos centremos verdad a veces nosotros podemos no estar preparados con el mensaje y de pronto verdad entramos con cualquier cosa como ya sabemos que de todas maneras es palabra de Dios y agarramos cualquier cosa y ahí hacemos el tema largo aquí también es necesario que los pastores o los que predicamos siempre nos nos preparemos a conciencia con un mensaje que ya esté bien centradito que cada uno de nosotros hermanos siempre tengamos preparado algo por cualquier cosa de repente no viene el que va a predicar de repente nos invitan o de pronto se nos ofrece siempre tener algo preparado para que este no nos encuentren desprevenidos y que no a la hora de la hora salgan mensajes sin sabor mensajes cansados que la gente no lo sienta porque les digo muchas veces alargamos mucho el servicio o como le digo se nos pasa el que canta y se va alargando todo y ya cuando le pasan al predicador ya es muy tarde a mi ha habido ocasiones que yo me desespero porque ya siento que es hora y todavía se pasan 15, 20 minutos ya cuando entro ya no voy con esa libertad y tengo que terminar antes del tiempo que debería de terminar y la verdad que yo mismo no siento esa libertad ya ni de hacer un llamamiento a veces ya siento que la gente está cansada y que ya se quiere levantar y a veces hay que cortar antes y la palabra de Dios es algo muy especial ¿verdad? ¿se recuerdan de lo que dijo el apóstol Pablo de lo que leímos en primera de Corintios capítulo 9 ¿quién se acuerda de algo de lo que leímos? ¿qué dijo Pablo? fíjense o sea esto es algo muy importante que el ministerio que nosotros tenemos es un ministerio de libertad o sea que en primer lugar no lo hacemos por compromiso lo hacemos en agradecimiento el apóstol Pablo claramente decía hay de mí si no predicar el evangelio me es impuesta necesidad pero no es que alguien le obligaba hacerlo él sentía una necesidad decía soy deudor a griegos y a no griegos les soy deudor les debo ¿verdad? tengo que pagar una cuenta que tengo con ellos pero lo que a él le movía era lo que dice en 2 Corintios 5 14 el amor de Cristo me constriñe el amor de Cristo me empuja el amor de Cristo me forza o sea lo que siento yo no es un compromiso para con Dios no es algo que alguien me obliga ni Dios mismo siendo libre me hago esclavo de todos o sea yo soy libre no tengo por qué someterme a nada pero si me someto a todos es por amor de la obra por hacer salvos a las almas entonces esto es bien importante es un ministerio de libertad o sea nadie nos tiene ahí estamos ahí voluntariamente y que no nos quejemos por nada va a venir tiempo bueno va a venir tiempo malo pero que de ninguna manera nosotros soltemos la mancera del arado como dice la palabra del Señor ¿cuántas veces vemos que hay hermanos que de pronto se desaniman y andan por ahí quejándose y queriendo entregar el ministerio que la palabra de Dios dice que nadie ande por ahí queriendo dejar la responsabilidad nadie se ande queriendo quitar el yugo porque es Dios el que se lo impuso entonces no se lo suelte al líder no se lo suelte al hermano no le entrega a nadie es el Señor el que se lo puso pida ayuda si está desesperado por la situación los problemas hable a algún hermano y diga al hermanito venga súplame aquí unos 15 días yo me quiero descansar mándeme a alguien yo me quiero descansar porque tengo muchos problemas quiero quedarme en mi casa quiero quedarme con mi familia cualquier cosa quiero descansar pero en ningún momento se vaya a decir hermanos pues mire yo quiero entregar o ya no sigo o hermanos yo he sentido así como dejar todo a mi no me ande diciendo nada así porque yo no le puse la carga dígaselo al Señor pero no me lo diga a mi porque yo también tengo mis problemas y mis situaciones y ahí voy me entiende caminando entonces no podemos soltar aquello pero lo que estamos haciendo acá nos va a ayudar bastante a fortalecernos animarnos acá hermano en estas reuniones si usted ha querido llorar llore todas las noches si quiere y en cada servicio y en cada oración llore ahí no le de vergüenza si usted le hace falta fortaleza espiritual ahí pida al Señor vamos a orar por usted esta es una de las reuniones que va a traer muchas bendiciones por todos lados la enseñanza la experiencia el que podamos tener alguien que ore por nosotros que ore con nosotros yo creo que en ningún momento vamos a estar mejor que ahora porque nos vamos a sentir apoyados nos vamos a sentir que no estamos solos vamos a aprovechar aprender de la palabra de Dios vamos a orar habrá alguien de los que están aquí que no tiene el bautismo del Espíritu Santo hermanos alguien que no lo tiene quien no lo tiene quien no ha tenido la experiencia amén no les de vergüenza hermanos ve precisamente para eso estamos acá entonces que se quede bien claro que este es un ministerio de libertad no es un ministerio de que dice tienes que hacer esto y si no haces esto te va a pasar esto no yo hace años el Señor me llamó a trabajar para él y él me mostró dos familias dijo puedes tener una familia en la abundancia material o puedes ser un siervo mío y yo le dije Señor quiero ser siervo tuyo y yo tengo la plena seguridad que si le digo a Dios ahorita ya no te quiero seguir ya no te quiero servir quiero dinero me suelto el dinero pero yo quiero seguir sirviéndole al Señor es un ministerio de libertad en otras palabras esto se encuentra muy lejos de lo que es la obligación personal Pablo dijo yo soy libre de todos pero yo mismo me hago esclavo de todos ahora porque se hacía esclavo de todos él mismo lo dijo el amor de Cristo me constriñe no vayamos al mismo punto de querer imitar y decir yo me voy a esforzar para poder servirles a todos hermano no se esfuerce porque no le va a servir de nada se va a esforzar unos días y al rato se va a cansar la vida del Espíritu es la única que puede ser permanente o sea el ponernos a la disposición del Señor que el Señor tome lugar en nosotros y el Señor nos haga servir porque nosotros hermanos nos vamos a cansar si tratamos de hacer algo vamos a hacer esto vamos a hacer aquello al rato no nos va a servir cuantas veces hemos empezado un ayuno y lo hemos parado teníamos al principio emocionados 15 días verdad y a los 3 o 4 días ya como que nos vimos olvidando y paro aquello cuantas veces nos propusimos a orar ciertos días cierto tiempo y comenzamos y después por cualquier cosa que nosotros por ahí después inventamos y no lo seguimos es porque era un impulso humano pero si nosotros nos dejamos mover por el Espíritu todas las cosas que salgan van a ser agradables a Dios y van a tener fruto entonces que esto quede bien claro que es un ministerio que es de libertad no tiene que ver nada con la obligación personal y una cosa muy importante que es un ministerio que tiene como fin como propósito servir a los demás fíjese bien si nosotros nos ponemos a pensar despacio esto no es cualquier cosa yo siempre he meditado y digo el Señor sabía que venía a morir o sea el Señor nació y comenzó a crecer y a cada día iba teniendo más claro en su mente que a cierta edad tenía que morir él sabía que tenía que morir jovencito y eso llevaba en su mente y así fue él mismo dijo el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido sino para servir hasta el grado de dar su vida en rescate por todos él sabía lo que venía entonces nosotros tenemos que saber que es un ministerio de libertad que es un ministerio que no tiene que ver nada con nuestra vida personal y que es un ministerio que es en favor de los demás esto no es cualquier cosa es algo maravilloso es algo que solamente puede venir de Dios porque en el mundo no se ve en el mundo quieres algo que me ofreces en el mundo te voy a servir pero cuánto me vas a pagar pero en el Señor las cosas son diferentes cuando le dijeron Señor queremos que en tu reino mi hermano esté a tu lado izquierdo y a tu lado derecho y dijo saben que en el mundo así son las cosas pero ustedes ya no son del mundo ustedes son del reino de Dios y en el reino de Dios el que quiera ser más grande sírvale a los demás entonces es un ministerio de libertad nadie nos tiene aquí nadie nos forzó estamos acá por agradecimiento estamos acá por amor del Señor estamos acá porque el Espíritu nos mueve pero nadie nos obliga no estamos por paga no estamos por fama estamos en completa libertad y no se olvide de esto si logramos aprender esto es un ministerio para servir a otros yo quiero decirles hermanos yo he llegado a a preguntarle a Dios Señor hice mal porque yo perdí mi primer familia y la perdí por la obra de Dios ustedes me llegaron a ver muchos de ustedes venir a hacer campañas o supieron en El Salvador yo vine a hacer muchas campañas en algunas dos, tres de ellas cargué con mis hijos cuando estaban de vacaciones en la escuela pero yo llegaba de regreso de acá y ya solamente llegaba el lunes o martes pero ya miércoles o jueves ya tenía que salir para otro lugar ya tenía campaña preparada veía hermanos que salían con sus hijos a cenar cuando yo tenía que andar en campañas salían con sus hijos a llevarlos a la escuela donde jugaban fútbol o béisbol y yo no podía ir a ver a mis hijos porque yo andaba en campaña y llegó el momento hermanos que yo perdía a mis hijos o sea no fueron lo que yo hubiera querido que fueran yo hubiera querido que fueran de pastores de siervos de Dios así pero a mi me llegaron a decir papá no nos vaya a querer forzar nosotros si Dios nos quiere pues que nos haga un llamamiento así como se lo hizo a usted pero nada más de verlo como anda usted para arriba y para abajo por otro lado nada más de ver a tantos hermanos que están alrededor de usted y que están por conveniencia y que no están por amor a la obra y que no son fieles a usted que no son honestos con usted mire mejor nos detenemos ahí nos respetamos usted sabe lo que hace pero no nos vaya a querer forzar a entrar a una vida como la suya porque tiene que ser un llamamiento divino para entrar así entonces hermanos yo llegué a preguntarle señor me falló como me hubiera gustado jugar con mis hijos sacarlos al parque sacarlos a cenar un fin de semana y no lo pude hacer valió la pena señor o me falló pero cuando pienso en tantos hermanos en Centroamérica y México que fueron alcanzados por ese mensaje por esas campañas cuando pienso en hermanos que todavía existen y me aman y me esperan y nos gozamos yo digo señor yo no creo que me haya equivocado sacrificé mi propia familia sufrí como ustedes no tienen una idea cuando perdí mi familia y ahora tengo una nueva familia pero traigo la llaga de la otra si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de otra familia saben lo que le estoy diciendo llevo uno la llaga abierta ahí y ahora yo le he dicho señor puedo atender a mis hijos y hace poco creí que si estaba en México allá con mi familia y hermanos de pronto pudo más el señor yo no creo que sea un vicio yo no creo que sea una manía mía el andar corriendo para todos lados porque batallo mucho en todas las áreas en lo económico y en todas las áreas pero no se me quita eso de andar para arriba y para abajo y yo no sé si tenga tiempo para dedicarle a esta familia o no vaya a ser que lo sacrifique también yo no sé pero lo que sí sé hermanos es que lo que estamos haciendo vale la pena y yo pienso hermanos que hay que hacerlo bien para que el día que tengamos que entregar cuentas o el día que nos quedemos sin esposa o sin hijos o lo que sea podamos decir señor lo hice para ti y no que nos andemos ahí a la mitad a medias como dicen y al final perdamos familia y perdamos ministerio y todo y ni para un lado ni para otro que podamos decir señor te di mis fuerzas te di mi tiempo no te negué nada que podamos decirlo con todo el corazón entonces estamos con esto de que es un ministerio de libertad un ministerio muy apartado de la obligación personal o sea que no estamos forzados en esto un ministerio que se basa solamente en servir al prójimo aquí quisiera yo ahondar un poquito hermanos a veces nosotros dejamos de hacer cosas para nosotros por hacer para otra gente que bueno que tengamos la experiencia de dejar de comer a tiempo verdad o de dejar de comer lo que nosotros quisiéramos pero saber que estamos haciendo algo en favor de los demás que precioso es que podamos un día decir me cansé di mis fuerzas y las di por los demás que no nos quejemos y que nos gocemos entonces hay que estar conscientes de esto porque muchas veces no vamos a tener tiempo de descansar no vamos a tener tiempo como les digo a veces para la familia muchas veces nos hace falta lo económico posiblemente usted diga pues el hermano Rodríguez estaba en Estados Unidos y nunca tuvo necesidades hermanos yo he pasado necesidades serias cuando mi hijo el mayor estaba de unos 12 o 13 años y el ministerio estaba agarrando carrera muy fuerte por pagar los programas de radio yo llegué a venir aquí a Centroamérica con 20 mil o 25 mil dólares en ese tiempo en el 88 o 90 llegué a venir con 20 o 25 mil dólares y yo me regresaba con lo indispensable para el pasaje para allá y todo eso se quedó regado por acá cosas que ni se las cuento detalles que ni se los participo pero así se hizo y un día mi hijo me dice papá no me puede usted comprar unos zapatos y me dijo mire y hizo el pie así y se le cayó la suela del zapato y lo traía atado con un hilo estando en Estados Unidos lo sentí muy feo en el corazón porque estábamos en Estados Unidos y yo ganaba bastante dinero y podía yo comprarle buenos zapatos traerlos bien le dije sabes que ahorita voy al programa de radio quieres acompañarme no hallaba yo que decirle y me acompañó y estando en el programa de radio me llamó una mujer me llamaron varias personas pero entre las que me llamaron con necesidades me llamó una mujer y me dice hermano ore por mí dice me vine arrastrando hasta el teléfono para poder hablarle mi hijo es un drogadicto me acaba de golpear me pegó punta pies en el estómago y estoy tirada ore por mí para que el señor me sane y me dice sabe que me ha pasado tremendamente con mis tres hijos así como este son los otros dos y mi hijo estaba oyendo cuando salimos de ahí ya íbamos en camino los dos callados y me dijo papá dice quiero decirle algo de lo que le había dicho de mis zapatos no se preocupe papá no me compre zapatos vale más lo que usted está haciendo y él tenía unos 12 años entonces ellos han sabido lo que yo he hecho lo que he trabajado para el señor pero he pasado por eso esta mujer que ustedes ven conmigo es de aquí de esta tierra y es una mujer que se graduó en la universidad aquí es una mujer graduada es una mujer joven es una mujer que se empezó a desarrollar en estos tiempos acá en la sociedad estos días que puede ganar buen dinero y decidió acompañarme y hermanos yo he tenido en tiempo de fríos una vez la cubrí con una alfombra vieja de esas que están llenas de aceite llenas de polvo solo corté el cuadro de la alfombra y le sacudí con un palo un poco de tierra y se las eché encima con ese niño negrito recién nacido porque no había más y ha habido ocasiones que no hemos tenido para comer porque hoy estamos aquí mañana estamos en México otro día estamos en otro lugar entonces ha habido situaciones que no hemos tenido para comer y ha estado ahí conmigo aguantando situaciones pero la satisfacción más grande es que estamos llegando a muchos corazones con la palabra del Señor hermanos del Salvador no se detengan si ya no podemos ayudarles pues les dejamos lo más importante que es la herencia de la visión y lo que tengan háganlo con todo el corazón nunca suelten al menos una emisora manténgala porque esa es una bendición tremenda cuántas almas hay que están siendo alcanzadas cuántos hermanos de otras iglesias son alimentados espiritualmente y a veces lo testifican entonces hay que mantenernos ahí es un ministerio acuérdese lo que dijo Pablo siendo libre de todos me hago esclavo de todos y esto tiene que ver en muchas áreas que tanto nos hemos entregado realmente por todos que tan esclavos somos de todos esto tiene que ver con la tolerancia o sea ese sentir que de pronto alguien de los que nos rodean con los que tratamos a veces son personas poco difíciles para tratar con ellos a veces tienen su forma de ser y a veces se pasan de la raya porque no son muy espirituales por eso es que hacen eso y a veces nosotros nos desesperamos y a veces hermanos los maltratamos un poco a veces somos poco pesados con ellos yo pienso que a veces no se convierten como debe de ser porque de cierta manera encuentran un reto en nosotros porque de pronto como que nos salimos del nivel espiritual y les entramos en la carne y como que ya es una lucha un pleito ahí la palabra del señor en lo que Pablo nos habla aquí siendo libres de todos me he hecho esclavo de todos con el propósito de ganar los más que se puedan para la gloria del señor entonces es importante la tolerancia en lo que es el ministerio no buscar como aquel hermano que les empecé a platicar hace un poco que era del ministerio que era muy buen siervo muy espiritual se metía mucho con el señor muy atrevido o sea que nada lo detenía pero una vez que fui a visitarlo me dijo hermano predica y él era uno de los primeros que el señor me dio para su gloria y me dijo hermano nos vas a predicar hoy le digo no predica tú le digo nunca te he escuchado predicar le digo predica tú y me dijo pues el señor me ha dado un mensaje especial hicieron un mensaje de exhortación al pueblo para levantarse para hacer algo grande y después que predicó el mensaje ya nos fuimos a tomar un café y me dijo hermano dice que tal te pareció como sentiste el ambiente como viste las cosas y le digo hermano le digo te voy a decir la verdad le digo yo me siento cuando yo leo Juan capítulo 10 versículo 9 me parece cuando dice yo soy la puerta el que por mi entrar será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos le digo yo siento que esa escritura me enseña que yo tengo ya la libertad de entrar al reino de los cielos de alimentarme del reino de Dios de lo espiritual y que puedo entrar y salir como una ovejita que está aquí donde no hay comida y luego de pronto puede entrar a un campo de abundancia y saciarse y viene y acá se echa y luego se vuelve a entrar y que tiene esa libertad le digo y que el resto de las ovejas está de este lado donde no hay pasto y que yo puedo entrar y salir y que el propósito es que salgan los demás y que se llenen y le digo yo te he visto en esta noche como estás tú tratando de que ellos salgan al nivel espiritual donde tú te encuentras y le digo pero no creo que sea lo correcto y le digo como harías tú si de pronto tú con toda tu gente están en un hoyo esos pozos que a veces no hay forma de salir y que de pronto Dios te dé la gracia de salir y que te puedas bajar nuevamente y salir cuando tú quieras como le harías tú para ayudar al pueblo y dice lo estoy haciendo los estoy motivando y les digo mira yo pude tú también puedes agarra ánimo salte yo pude mira estoy afuera y se oye bien se oye bien yo pude yo salí sal tú también y le digo hermano le digo tú no saliste por tu propio pie o por tus propias fuerzas es la gracia de Dios la que te hizo salir al nivel donde estás pero tú estás llamando a los otros y no salen y no salen pero tú puedes caerte al pozo y volverte a salir cuando tú quieras le digo yo en tu lugar saltaría si veo que no salen saltaría allá abajo y le diría súbete sobre mi hermano y alcanza el borde allá y salte al cabo después que salgan todos brinco yo y me salgo entonces yo me metería y los ayudaría porque la forma como les estás tratando les digo no te va a traer resultados y hermanos de ahí él se me dividió no le gustó la forma que le dije se me dividió pasó como año y medio y se le acabó la congregación en año y medio ya no tenía nada y llegó a buscarme llorando un hombre que nunca pensé yo verlo llorar llegó llorando y diciendo sabes que hermano tenías razón pero ahora no sirvo para nada en este momento sigue todavía en su casa sin predicar ahí nada más perdiendo su tiempo entonces hermanos hay que tener mucho cuidado en eso buscar la tolerancia pensemos como el señor trata con nosotros cuanto el señor nos tolera lo que hacemos cuanto nos tiene paciencia y saber que nosotros tenemos que buscar con paciencia como dijo el apóstol Pablo con los débiles yo me hago débil como ellos para poder sacarlos eso no quiere decir que de pronto caigamos en las debilidades como ellos pero así no comprenderlos entenderlos y de cierta manera condescender con ellos para poder ayudarles a que salgan de esa condición este ministerio hermanos tiene muchas cosas muchos misterios que si nosotros no sabemos como meternos a esas áreas no vamos a ser buenos siervos entonces eso es muy importante otra de las cosas muy importantes hermanos busquemos ser sociables o sea un siervo de Dios tiene que tener carisma con la gente o sea tenemos muchas caras ¿me entienden? muchos lados bonitos y hay que cultivarlos una de las cosas que muchas veces yo no veo en los hermanos es la relación con los hijos de los hermanos llegan los hermanos y saludamos a los hermanos y a las hermanas ¿cómo está hermano? ¿cómo está hermana? a poco a los jóvenes pero a veces muchachitos como de este jovencito para abajo como que no los tomamos en cuenta como que no son tan importantes y hermanos desde los niños de 4 o 5 años se fijan se fijan ahorita estamos tratando nosotros de implantar un sistema de enseñanza para los niños porque no hay enseñanza para los niños se ha tratado de entretener a los niños con las historias del arca de Noé y de David y Goliat y así estamos con eso o simplemente de que se entretengan los niños por ahí con algo pero hermanos los niños yo tengo mi muchachito y ya acordamos con mi esposa de que va a empezar a trabajar con él para que le entregue su vida al Señor ¿por qué razón? porque desde esa edad 3 años y ya los niños ya saben lo que significa el pecado y ya saben lo que significa entregarle la vida al Señor tenemos una pequeñita de un año y ya mi esposa le dice ¿cómo se alaba a Dios? y levanta la manita ya le decimos salúdale a los hermanos le saludamos a ustedes y la muchachita estira la manita ya para saludarle a usted también o sea que desde la edad de un año las criaturas pueden enseñárseles alabar a Dios adorar a Dios y lo hacen o sea van entendiendo aquello pero no lo empezamos a trabajar desde pequeñitos ya el mío que tiene apenas 3 años ya saben lo que es malo y ya saben lo que es bueno y si desde ese momento le enseñamos cómo es el pecado quién es Satanás cómo Satanás usa al hombre y qué es lo que Dios quiere es la edad más maravillosa para poder acercarnos a Él entonces hermanos no tenemos que empezar o seguir con las líneas de las enseñanzas en los niños de David y Goliat y de el arca de Noé y cosas así sino directamente la enseñanza de lo que es el pecado la enseñanza de lo que es el plan de salvación de lo que Dios quiere para nosotros porque ese es el tiempo mejor yo lo que veo es que se está perdiendo el tiempo y estamos dejando a nuestros hijos descuidados llegan los hermanos a la iglesia y todos los jovencitos pasan a un cuarto solo a entretenerse ahí mientras termina el servicio para irse a su casa esos muchachitos ya se están pervirtiendo ellos mismos ahí porque están entre ellos sin ninguna influencia espiritual y ahorita ya hay más cosas que malas que buenas vamos a tener que hacer esto porque se nos va a ir por otro lado entonces estoy teniendo un poco de más tiempo para tratar más directamente estas cosas entonces hermanos vayan pensando en eso yo voy a empezar a preparar material sobre cómo tratar con ellos pero es conveniente que cada uno de los hermanos que ya están maduros en la iglesia vayan comenzando a tomar a esos jovencitos para enseñarles lo que es el plan de salvación lo que es el pecado y pedir a cada miembro de la familia a los padres de familia que preparen a los hijos que ya vengan a la iglesia con esa mentalidad de que van a aprender de la palabra del Señor y ya que estamos con este punto es muy importante que cada padre de familia se haga responsable de la seriedad que debe de haber en la casa de Dios porque muchas veces no hay esa seriedad o sea vienen los padres de familia y están en la casa de Dios pero no saben donde están sus hijos por ahí se les da la queja no ponen un orden tenemos que enfatizar en eso para que haya un respeto en la casa de Dios porque muchas veces no hay ese respeto en la casa de Dios y nunca vamos a ser bendecidos si no hay ese respeto en la casa de Dios ahora volvamos al punto de lo que dice el apóstol Pablo me hago esclavo de todos para ganármelos a todos hermanos los líderes tenemos que tratar con cada mentalidad con cada forma de ser de hermanos por ejemplo yo tengo hermanos en la iglesia que no me hablan de usted oye hermano oye ven acá y yo les entiendo yo los conozco si hermano dígame como están y ya me empiezan a platicar fíjate que hay esto y esto y esto y esto y oye hermano así entonces yo tengo que buscar la forma de acomodarme a como es él para irme lo ganando vino un hermanito a pedirme que orara por él y simplemente venía con una gorra puesta el hermanito gorra de esas de estambre de esas para el frío y me dijo hermano puede orar por mí si hijo como no y puede orar por mí con la gorra puesta con la gorra puesta con sombrero y como quieras verdad si así te sientes bien si como no y entonces me dijo es que uno de sus ministros hermano no quiso orar por mí porque traía la gorra puesta y me dijo que eso no se agrada de eso no se agrada el señor y que la biblia dice aquí que el hombre no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y gloria de Dios y me leyó la biblia y dice no quiso orar por mí y ya le digo hermano no quisiste orar por una persona no es que la biblia dice esto y tiene que ponerse en orden le digo sabes que es la necesidad del hermano cuando él vino y me dijo que si oraba por él con la gorra puesta y le dije que si dijo no hermano yo me voy a quitar la gorra para usted me quito la gorra fíjese o sea para que vea y ya me dijo hermano es que no me la quería quitar porque ando muy enfermo y con la gorra puesta me siento muy bien y yo dije de estar en mi casa así aunque vaya con gorra me voy a la iglesia entonces a mí ya me dijo las causas pero cuando a mí me dijo oras con mi gorra puesta si hijo si oro con tu gorra puesta deja que entren con sombrero y con gorra y todo dale ese amor que es lo que necesita esa gente y después que vayan aprendiendo la palabra de Dios olvídate que si trae gorra o trae sombrero yo no sé si en las congregaciones de ustedes ha entrado alguien así pero de pronto hay gente que viene así no se preocupe por decirle mire aquí hay que hacer esto hay que hacer aquello no déjelos hay mujeres que a veces vienen este muy escotadas y hay veces que las hermanas andan por ahí es más por ahí me di cuenta de una iglesia donde dicen que para poder entrar ahí las mujeres que van con pantalón ya les tienen faldas y le dicen sabe que pase allá y mire allá hay faldas de la medida que quieran y ya pase como Dios manda a la iglesia entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque si queremos gente perfecta en la iglesia pues para que las queremos en la iglesia ya están bien ahora si los vamos a cambiar allá afuera para que entren y nos vamos a hacer la idea de que ya están bien pues que ignorantes somos que vengan como vengan y si usted quiere que cambien busque una bendición espiritual para ellos recibalos y a la hora de orar vengas hermanito vamos a ver venga hermanita vamos a pedirle a Dios y cuando oremos no le digamos señor mira bendice a este señor cámbiale quítale no métase con el señor enséñanos señor dirígenos señor obre nuestros corazones porque así se va a sentir el otro que usted entra también y que anda igual que él y dice aquí uno como yo así es que me voy a animar verá porque muchas veces como le digo no cumplimos con lo que dice el apóstol me hago esclavo de todo siendo libre me hago como el judío cuando no soy no estoy bajo la ley de morse sino bajo la ley de cristo me hago como el débil para ganarle al débil y muchas veces no nos hacemos como el débil muchas veces al débil le apretamos duro y no debe de ser así me hago como el débil me hago como el débil me hago como el débil